La madrugada del 26 de marzo del 2015, Marta Patricia Méndez se sintió mal. Días antes había tenido un retraso en su periodo, así que no dudó en hacerse una prueba de embarazo, y el resultado fue positivo. Pero esa noche tuvo un sangrado que la llevó a la mañana siguiente, cuando los dolores eran insoportables, a la clínica del IMSS que le correspondía. El tema fue que cuando yo dije, estoy embarazada, fue como de, ah, abortaste. Y yo, no, es que si sabías que estabas embarazada, entonces abortaste. Y yo, no. Entonces me pasa, me ponen un analgésico y se me bota una panza. Entonces yo me quedé como en shock, dije, ¿qué está pasando? Yo no sabía qué me estaba pasando. Me dice, no, no, tú abortaste, tú tomaste pastillas. Bueno, me dijeron todo y lo único que vieron en mí fue mi salud. La ginecóloga me acuesta en una camilla y no hace nada por mí. O sea, mandan a llamar al Ministerio Público, me rodean del Ministerio Público, las enfermeras, y todos eran, ¿por qué abortaste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Quién te obligó? ¿Cuántas pastillas te tomaste? Y yo no contestaba porque yo no sabía de qué me estaban hablando, ¿no? Al Hospital General de Zona Número 71, Patricia llegó con amenaza de aborto. Mientras fue cuestionada, dice, sintió como algo se desprendió de ella. Después la anestesiaron y no supo nada de lo que le hicieron hasta que despertó y le pidieron firmar un papel. Entonces se acercan con una toalla blanca, enrollado con algo, y la enfermera me acerca, no sé si era feto, la verdad yo no vi nada, y me dice, bésalo y pídele perdón, porque lo mataste. Cuando me dice bésalo y pídele perdón, terminan de sellar algo que yo no sabía que estaba pasando, ¿sabes? Cuando me dicen bésalo, es niño, se llama tal, o sea, ellas le determinaron el nombre, el sexo, el peso, todo. Yo no lo vi. Entonces yo despierto y es creérmela. Claro, dije, sí, obvio, maté a mi hijo, ¿no? Y la enfermera constantemente me decía, mataste a tu propio hijo, o sea, ¿qué clase de mujer eres? Y yo no terminaba de entender, sin embargo, termino de sellar mi culpa y digo, claro, ahora me toca pagar por el delito que cometí. Antes de salir del hospital hacia el ministerio público, a Patricia la tuvieron en el área de maternidad. Además le pusieron un dispositivo para no embarazarse. Ella no lo autorizó. Me ponen en el área maternal. Claro que cada vez que llegaban los bebés, pues era una tortura. Para mí era una tortura porque era como de, ¿en qué momento va a llegar el mío, no? El mío ya se murió, ya lo maté, ya no sé qué. Porque terminé creyéndomela, salgo y me obligan a enterrarlo. En el MP estaba la familia de su exnovio. A él lo abrazaban y lo consolaban, cuenta Patricia. Con ella no había nadie. Solo su mamá le llamó cuando rendía su declaración y le dijo que una abogada le hablaría, que a ella le contara la verdad. Llego allá y me dicen, ¿sabes qué? Lo más probable es que te sentencien o tengas que pagar con cárcel. Y yo ya estaba resignada, o sea, yo dije, pues sí, o sea, lo tengo que pagar, maté a mi hijo. Entonces era como, va, o sea, no hay problema. Y me quedé ahí esperando a que a lo mejor me metieran a la cárcel, lo que fuera, ¿no? Pero llega, ese día me tocaba ir al panteón a sepultar el feto. Entonces llegó al panteón, sepultan el feto y todo el rollo. Pues terminan de fellarte la culpa de que efectivamente mataste a alguien, ¿no? Entonces yo estaba como muy convencida, muy, muy confundida de qué era lo que realmente me había pasado, si se había interrumpido, si se había abortado o no había abortado, qué era lo que había salido, porque nunca vi nada. O sea, nunca vi nada. Verónica Cruz, directora y fundadora de Las Libres, llegó para interponer un amparo y que no fuera encarcelada. En Veracruz, así como en Chiapas y Michoacán, las mujeres no pueden pisar prisión, sino que son sometidas a un tratamiento psicológico o social. Nunca supimos qué hicieron con mi caso porque era, primero lo llamaron feto, luego lo llamaron ser vivo, luego lo llamaron feto, óbito. O sea, no sabían en realidad qué era lo que estaban, ni ellos entendían mi caso en realidad. Entonces cuando Vero llega, pone el amparo, lo mandan a lo federal. Entonces se empieza a abrir porque como, o sea, si me sentenciaban, era mandarme a la reeducación. Es algo que tampoco hacen, o sea, es algo que no está comprobado que lo hagan, ¿no? El tema es como, eres mujer y tienes que ser madre, ¿no? Y su tema de reeducación va más allá de, por el simple hecho de ser mujer, tengo a fuerza que ser madre. Y era lo que le decía, a ver, o sea, yo no estaba en la etapa, digo, afortunadamente se dio el aborto, pero era algo que yo tampoco entendía, o sea, era algo como de me va a arruinar mi vida, económicamente yo no estaba bien, estaba dejada. Y sí, sí te entra en una complexión como de, si yo hubiera tenido el dinero y me hubiera practicado el aborto, no hubiera tenido que pasar por todo esto. Pero salir del MP no la liberó del acoso que estaba sufriendo. Al regresar a la universidad, Patricia fue señalada, cuestionada y estigmatizada, así que decidió irse a vivir a León, Guanajuato. Finalmente, entendí que era lo mejor venirme. Todavía intenté seis meses más estudiar allá, y fue cuando me di cuenta que era una tortura seguir ahí. O sea, yo dije, no, voy a continuar, porque estudiar aquí eran mis sueños, y hacer en la universidad, era uno de los sueños que yo tenía desde niña. Entonces yo dije, no, ¿por qué? ¿Por qué me tuvo que joder a mí la vida? Solo somos nosotras las mujeres. Posiblemente yo le dije, a ver, él no tuvo que cambiar de estado, él no tuvo que salirse de la universidad, él no tuvo que vivir con nada de lo que yo viví. ¿Por qué? Porque es hombre, y porque a la gente no le interesa que un embarazo es de dos. Entonces, tú lo hiciste, tú eso, o sea que no. Y sí me dio mucho coraje, la verdad, después de que yo analizaba la situación, ¿por qué nada más tengo que ser yo? El año pasado, Patricia terminó su licenciatura. Ella decidió, además, sumarse al equipo de trabajo de las libres para hacer acompañamientos si una mujer toma la decisión de abortar. Con su mamá, el tema ha sido tratado poco a poco. Mi mamá, conforme ha pasado el tiempo y ha pasado el tema de mi caso, un poco ha entendido que está mal. O sea, que está mal que nos metamos en la vida de las mujeres, porque no todas tenemos las mismas consecuencias. Por ejemplo, hay mujeres de mi edad que están contentas, quieren tener a su bebé y lo tienen. Y hay mujeres que en nuestro proyecto de vida no están, no podemos económicamente. Y también está bien que decidan interrumpir. Me siento muy satisfecha en que yo pueda acompañar a mujeres a tener interrupciones. No es algo de lo que me avergüenza, la verdad es que creo que le brindamos y le brindo a las mujeres seguridad y un bienestar. Y sobre todo que la gente no las cuestione, no las señale y que no les digan asesina como a mí me dijeron, como a mí me trataron. Evitar que les marquen la vida como me la marcaron a mí. Creo que me ha hecho ser más fuerte y que me ha dado el valor de seguir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!